Este niño se va a volver un grande. Además, sabe mucho de fútbol. Tengo 20 años. Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Me has visto? Ahora ya sabes con quién no meterte, perro. Sigue caminando. ¿Cómo iniciar una conversación con una chica? Hola, buenas noches. Está mal. ¿A cuánto la hora? Está bien. Profesoras con dos maestras y un doctorado. ¿Verdulería? El Johnny. Terraplanistas, cuando veis la intro de... Le conté un chiste químico a mi novia. ¿Y qué pasó? No reaccionó. Gente normal, químicos. Zamasu procede a convertirse en el universo por el poder de Bion. Automáticamente Goku. Hoy presentamos... Hijo de su puta madre. Dame la dios. Me gustas, pero con mi forma de ligar, seguro te hago mi compa. No sirvo para eso. Casado de hervir agua cada vez que quieres hacer pasta, hierve mucha agua al inicio de la semana. Y luego guarda en la nevera para cuando la vayas a usar. La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Cumplo 18 años. El SAT. Te he estado esperando. Tengo miedo. ¿Por qué Luisito habla como Sonic? Sonic hace el doblaje de Luisito. ¡Ah, con razón! Se pierde cualquier wea. Mi abuela. ¡Duendes culiaos! ¡La madre! ¿Eh? ¿Todavía vienen a chingar la madre aquí? La comida que hace mi abuela o mi mamá. Cualquier comida cara de un restaurante premium. Comprometida con... No entiendo. ¿No lo habías funado en un grupo? ¿Qué ponen las viejas? ¿Viejas payasas? No está atorado. Así duerme. Condutores de autos. Conduciré con cuidado para no generar accidentes. Ciclistas. Es curioso como la mayoría del público general recuerda a Ghostface como el de Scary Movie en vez de Scream. Prácticamente reemplazó lo original para muchos. Nada aquí, tranquilo, matando. Cierto, cierto. Podrá amanecer así, pero jamás diré que el calor es mejor. Ay, su puta madre. Está haciendo un chingo de frío. Galletas angulo. Te entran por la boca y te salen por 1.50 cada una. ¿Verdad que te engañé? ¡Que no te comas la ofrenda! Hola chicos, vendo el libro de raíz para neosicología a 1.700. Las calorías que consumes, estoy intentando compensarlo entrenando una hora. Es mi recuerdo a mí. ¡Yo soy el super saiyajin Goku! ¡Meta qué chingo! Ya pórtate bien, cómete tus gorretas. Hay muchos perritos en la calle que no tienen casa ni qué comer. ¡Mi perrito! ¡Me vale! ¡Me vale! ¿Un vato se pegan los huevos? Las pibas. ¡Ay amiga! ¡Pobre chico! ¡Ojalá y esté bien! ¡Los pibes! ¿Alguien se rompe la muñeca? Las pibas. ¡Ay! ¡Ojalá se recupere pronto! ¡Los pibes! ¡Ya no se puede pajear! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Me gustas! ¡Ay amigo! No va a funcionar, ¿verdad? ¿Estornudo de las pibas? ¿Estornudo de los pibes? ¡Estornudo de mi viejo! ¡Helado Solanda! ¡Llévate dos y paga tres! ¡Algo anda mal! ¡Hambreado! ¡Cobra 500 pesos por hacer invitaciones tipo Pixar! ¡Es tan peor que los que venden monedas de 20 pesos! Tu abuelo que tuvo varias familias, 13 hijos, con 5 mujeres en 3 estados. Viendo cómo terminas de padrastro. Eres una maldita decepción. Fas de Molotov cuando el taquerón le mete un trapo a una botella de Boeing para limpiarla. ¡Ah! ¡Es demasiado épico! Joder, esto sí es cine. Mi mamá. ¿Alguien vio los 200 pesos que dejé en la mesa? Yo con la pincha que acabo de ordenar. No sé, ma. Lo mejor de tener dos mascotas es que juegan entre ellos. Y se hacen compañía. Mis dos gatos cuando se encuentran en el pasillo. ¿Tú usas disfraz para Halloween? Tu papá. La de disfrazarte de trabajador. ¿Te la sabes? Dejen de hacer tonterías y consigan un trabajo. Vengadores. Tenemos que salvar al mundo. ¿El mundo? Pues si el Thanos no viene a México, es porque el chapurín colorado le da una verguiza. Las muertes en Dragon Ball son un chiste. Al rato lo reviven. ¡Gohan! ¡Gohan! ¡Despierta, Gohan! Mi pollito de color muerto. Yo, mi mamá. ¿Se imaginan que Halloween caiga en viernes 13? ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Publicidad. ¿Cuando sale un nuevo teléfono? ¿Cuando hablan del mismo teléfono un año después? Ah, ¿qué tenemos aquí? Tecnología retro. ¿Segunda mano? Mi cara, luego de leer Steve Ballroom y darme cuenta de que leí el mejor manga de la historia. Una serie tiene 7 personajes. Youtubers del 2012. Representan a los 7 pecados capitales. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Olga de actores y guionistas acaba. Los artistas de efectos especiales viendo cómo ahora los explotarán para hacer que las pelis y las series lleguen más rápido. Voy a trabajar. ¡No te vayas! ¡Apenas es medianoche! ¡Ya es la última combi a mi casa! ¿Qué me tengo que ir? Prueba gratis por un mes. Inserte tarjeta de crédito débito. Así. ¡Muerde el cebo! Frases de villanos que tenían razón. ¿Otros villanos? Las personas no confiesan lo que sienten. Solo tratan de evitar que uno avance en la vida. Megatron. ¡Chatarra a tu abuela! Recuerda que la Genki Dama se hace con la naturaleza. No bates la basura. Protege a los seres vivos. Y a las plantas de este mundo. Que tanto amé. Cada que veo a un otaku. Me dan ganas de partirle en su madre. ¿Cómo sabes que es otaku? Porque me dan ganas de partirle en su madre. Yo en el cine. Viendo la leyenda de Zelda. Cuando se escucha un. ¡Es hora de celdear! Estás en la flor de tu humedud. ¡Mi flor! Mike. Dame a tu hermana. Y de paso la contraseña del wifi. Eso no es muy... ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Crees que puedes ir por la vida sin llevar efectivo? ¿Creyendo que todos los lugares tienen pago con tarjeta? ¡Pero no es así, Nemo! ¡No es así! ¿Qué hace una belleza como tú en un lugar tan sucio como mi mente? Frases que el bicho nunca dijo, pero que seguramente sí pensó. Personas mantenidas que no lloran en sus casas para nada. ¡Tengo ansiedad! Sinvergüenzas. Dejen de hacer tonterías y consigan un trabajo. Otras mujeres antes de dar su primer beso. ¡Mi casa! Gohan en cualquier película de Zeta. ¿Es tan peligro? ¡Picoro! ¿Qué pasa que tienes? ¡Nore! ¿Quién es? Me acabo de enterar de que Catman de los Padernos Mágicos es un personaje real de los cómics de DC. Vaya, vaya. Las sorpresas nunca acaban. Juegos con pantalla dividida. Cuando miras la mochila y no encuentras el cuaderno con la tarea que te desvelaste haciéndola. Padre de familia, eres un fracasado. Jamás vas a tener éxito en la vida y no te voy a apoyar. Psiquiatra. Su hijo ha sido diagnosticado de depresión. ¿Sabe cuál es la causa? Padre de familia, por la play. Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Cuando te vuelves más fuerte que tu hermano mayor. Cuando te estás volviendo más fuerte que tu papá. ¿Creen que si me compro uno de estos, el arroz ya me queda chingón? Pues sí. Yo y mi compa, yo y mi compa después de convencerlo de que me presta a su hermana. Yo a los 10 años, cuando me tenía que terminar todo lo que me sirvió mi mamá. ¡Por África! Pierde la vida y muere. Yo intentando dormir en verano, ruidos de mosquitos diabólicos. No hay otra explicación. A todos los chicos, les gusta esto, ¿no? Una relación amorosa y sana, donde las dos personas aporten. Y den lo mejor de uno mismo para amarse por siempre. Casarse, tener hijos y fallecer juntos. ¿Cómo lo supiste? Mi mamá, ahí te dejamos Coca-Cola en el refri para que cenes. La Coca-Cola. El sombrero seleccionador de obras públicas. Te irás a la construcción del Metro Harry. Me toca. Te irás a la construcción del Metro Harry. Te irás a la construcción delliamo.